Bueno, dentro de la técnica. La técnica son todos los medios técnicos que hacen falta para montar un concierto. El primero, el escenario. Si no tenemos un escenario, hombre, podemos hacer un concierto sobre el suelo. Pero quedaría un poco raro, porque entonces los primeros que están en primera fila lo ven bien, pero los que están en quinta fila no lo ven. Por lo tanto, siempre hace falta un escenario que tenga una cierta altura para que todo el mundo pueda ver. Estructuras. Todas las estructuras que ya hemos dicho antes que tenemos que montar para que todo lo que tengamos que montar, pantallas, sonidos, luces, decorados o lo que sea, vayan sobre estas estructuras. Una de las acometidas que siempre hay que poner aparte son la de motores. Porque todos estos puentes que nosotros montamos a nivel escenario, luego hay que subirlos, ¿vale? Sean de sonido, sean de luces, o sean de pantallas, o de telones, o de lo que sea. Y esto va con motores. Nosotros sobre la estructura de la casa, montamos unos motores que van encogidos a los puentes. Y luego, una vez que está instalado, los subimos para arriba. Estos motores son motores bastante potentes y van a 380, 380 voltios. Entonces nos hace falta un trifásico, en fin, no voy tampoco a meterme ya en trifásicos y tal, porque sería un poco rollo. Pero es una acometida, digamos, distinta. Entre otras cosas porque si yo tengo, visto en planta, si este es el escenario, visto desde arriba, y yo tengo un puente trasero, un puente delantero, uno central, otro intermedio y dos laterales, esto, con todas las luces que lleva, pesa lo que no está escrito. Entonces tendría que meter por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho motores. O seis, o los que sean. Pero los motores tienen que subir todos a la vez. Yo no puedo subir una estructura haciendo así, porque al final se te descabala, se te mueve todo, se te va la estructura, en fin. Entonces, lo que hay que hacer es que todos los motores van a la vez. Van todos sincronizados para que suban a la vez. Una vez que están arriba, ya está arriba, ya la acometida, no tienes por qué utilizarla, salvo que tengas algún problema y que tengas que volver a bajarlos. Entonces, lo normal es que haya una acometida para luz, otra que haya para sonido, otra que haya para motores y luego puede haber las que pueda hacer falta para las barras de bar, para los camerinos, para... Normalmente, lo que sí hacemos en televisión es que la propia acometida de sonido nos vale para lo que es el sonido de PEA, para lo que es el sonido de monitores y normalmente lo utilizamos para la unidad móvil de televisión y para la unidad móvil de sonido. Y si tenemos la transportable, también. ¿Por qué? Porque tanto el sonido como la imagen tiene que ir sincrónico. Si el sonido y la imagen no van sincrónicos, a la hora de emitir o a la hora de postproducir, te puedes volver loco. Entonces, lo suyo es que vaya con un generador, porque los generadores te dan siempre 220-50 hercios, que es como va la luz en este país. Si tú vas a Unión Fenosa, a Iberdrola o el que te esté dando la acometida de tu casa, te puede estar dando 218 y 46 hercios o tal. Entonces, todos los equipos electrónicos son muy delicados. Y, sobre todo, que todos tienen que tener la misma fuente. Porque si uno te está dando 50 hercios y otro te está dando 46, cuando te pongas luego a postproducir en una sala, cada segundo se te ha ido la síncrona. Entonces, tienes que volver a resincronizar, te puedes volver loco con el tema de la sincronización. Entonces, lo suyo es que la luz tenga una y que el sonido, el sonido realmente no consume tanto. Igual que la luz te puede consumir 200 kb, 300 kb o vete tú a saber lo que puede consumir la luz. En cambio, el sonido no consume tanto. Tiene un consumo muchísimo más bajo. No quiere decir que vayas a un grupo electrógeno. Puedes utilizar la acometida que tenga la sala. Porque hay salas que tienen una acometida, y luego tú dices, bueno, esta acometida va para sonido o para luces. Normalmente suele ser más para sonido, porque el consumo es más bajo. Pero que todo esto vaya a la misma acometida o al mismo generador. ¿Para qué? Tanto el sonido, que son estas, como la imagen, como la emisión, vaya siempre exactamente igual, con la misma acometida, y que no haya variaciones ni de frecuencia ni de voltaje. Porque te puedes variar todo. Entonces, de repente, estás en casa y estás viendo como uno está hablando y le estás oyendo un segundo más tarde. Eso es una cagada. Si es música, pues mucho más todavía, ¿no? Entonces eso no mola. Forma de evitarlo, que vaya todo a la misma acometida. Eso es muy importante. Más cosas. De iluminación. No voy a entrar en los aparatos de luz. Están los móviles, que son los robots que tienen cambios de luz, de gobos, y se mueven por todos lados. Están los fijos, que son los botes PAR, que son como cualquier tipo de lámpara que podamos tener en casa, que es una luz fija que tú la puedes filtrar. Pero lo que sí voy a insistir es que para televisión indispensable siempre, siempre luz blanca. Luz blanca me refiero a que tengamos luz blanca para televisión. Luego puede estar filtrada con CTO, con CTB, que son filtros, tal cual. Pero necesitamos siempre que se vea lo que está ocurriendo en el escenario. Que no esté saturado de color. Porque entonces yo a ti no te veo la cara. No sé si los ojos los tienes azules, verdes o morados. Te veo azul. No te veo la cara que tú tienes. Entonces eso hay que verlo en televisión. Porque una cosa es, yo estoy a 30 metros de ti, pues tú me ves en el escenario con la lucecita, qué guay, qué bonito está. Pero si me estás viendo en primer plano, me tienes que estar viendo a mí. No puedes estar viendo una mancha azul. Entonces siempre importante, luz blanca. Normalmente la gente de gira de luces, con lo del tema de la luz blanca, es una pelea. ¿Por qué? Porque no les gusta porque no están acostumbrados. Pero para la televisión hace falta siempre luz blanca. Luego tú ves en general todo el movimiento de luces y queda todo muy bonito. Pero te tengo que ver a ti y tengo que ver tus manos o tu boca o tu cara. Hay que verlas siempre. Es una de las peleas habituales con la gente de luces de los artistas. Igual que una cosa que a ellos les encanta y que en televisión horrible son los blackouts. O sea, el blackout es que nos vamos a negro. De repente termina el tema, boom, el escenario se queda en negro y la gente del recinto, ¡ah, encantada, puta madre, qué bonito, tal! Pero tú estás viendo la pantalla y dices, ¿qué coño pasa? Que no veo nada. ¿Vale? Entonces el blackout para televisión es una putada. ¿Por qué? Porque te deja tu pantalla, tu televisor en casa. Tres segundos en negro, ¿qué pasa? Se me ha ido la emisión, ¿no? Entonces no mola. Por eso siempre la luz blanca. Y es más, el de luces del equipo, del artista, lleva su mesa y yo tengo la mía con la luz blanca. Para que no me la toquen. Así de veces. Así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, como en el tema de luces, para no lo llamen mucho más, imprescindible, humo. Siempre hace falta humo. ¿Por qué? Porque este proyector que yo enciendo ahora mismo, nosotros no vemos el haz de luz. Si se enciende. Yo le doy aquí a Alon. Está en verde. Entonces, los haces de luz no se ven, a no ser que le echemos humo. Si yo me tengo un cigarro ahora y soplo, vemos ese haz de luz. Entonces la luz espectacular de un escenario, si no tenemos humo, tú no la ves. Estás viendo la proyección sobre la pared o sobre el suelo, pero no estás viendo los rayos de luz y cómo hacen las formas en el espacio. Entonces siempre hace falta el humo para que sea un material de proyección al fin y al cabo. Entonces hace falta siempre el humo. ¿Hay muchas clases de humo? Hay muchos. Ahí tienes, si te entras en la página de Rosco, de Rosco Ibérica, que es la que más tiene, en Rosco, que es uno de los proveedores habituales, tienes máquinas de humo, todas. Tienes el humo difusión, tienes el cracker, tienes la niebla, hay tropecientos tipos de humos distintos. Entonces según el ambiente que tú quieres dar, porque normalmente el humo que se pone en un escenario es un humo que no te tapa. No es como el humo de niebla que te tapa la visión, sino es un humo que está como en suspensión, que es suficiente como para que marque los haces de luz, pero que tú sí puedas tener la visión. Entonces ahí es indispensable el humo. Más cosas. Sonido. Bueno, esto lo he encendido para comentaros lo del este, pero como no me dejan fumar aquí pues no puedo deciros lo del humo, pero es lo mismo. Sonido. De sonido tenemos, como hemos dicho antes, tenemos, esto lo voy a decir un poco por encima, pero que lo tengáis claro. Por un lado tenemos lo que es la PEA, o la Public Amplification, que es lo que se oye en la sala. Por otro lado tenemos los monitores, que es el sonido propio de cada uno de los músicos, porque hay músicos que necesitan tener la referencia, no, músicos no, todos, necesitan tener la referencia de otros instrumentos. Entonces aquí no va cada uno a su bola, sino que el cantante tiene que estar oyendo, el guitarra, el bajo, el batería, bueno, el batería se oye siempre porque hace mucho ruido. Pero bueno, tienes que tener referencia de otros instrumentos. Entonces las cuñas, esas cuñas que vemos delante de los escenarios, es el sonido interno que cada uno necesita para llevar el ritmo y llevar el tema como Dios manda. Luego están los side fill, que son esas columnas que hay a los lados de los escenarios, que digamos que es como la mezcla completa de todo lo que está sonando en el escenario. Un escenario puede tener 20 metros de anchura, de embocadura. Entonces si yo estoy aquí con la guitarra y a 15 metros tengo el bajo, ni el bajo me oye a mí ni yo le oigo a él. Por lo tanto, ¿cómo le tengo que ir? A través de las cuñas que yo tengo delante. Es el sonido interno. Y luego tenemos para televisión, aunque hay veces que algunos utilizan el sonido de PEA, pero que eso es una cagada, bueno, perdón, tenemos la unidad móvil de sonido. Porque la sala suena de una forma, entonces yo tengo que hacer una ecualización y unas mezclas para la sala para que en esa sala, en este recinto se oiga. Lo cual no es igual que la mezcla que yo hago para cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos necesita, uno necesita más el bajo, el otro necesita más la guitarra o la percusión. ¿Vale? Y no tiene nada que ver con lo que yo voy a ver a través de un monitor. Porque yo lo veo ver en mi casa, en la televisión o en un DVD y es otra mezcla distinta. ¿Vale? Entonces cada uno tiene que llevar una mezcla distinta. Por eso hay tres mesas distintas que hacen sus mezclas apropiadas para según el qué. ¿Vale? Según el objetivo que ellos tengan. Todo esto, ocurre una cosa, todo lo que se percibe es o a través, o a través, perdón, de un micro, ¿vale? La voz, la guitarra española, bueno, a veces lleva caja de inyección, pero bueno. La captación de señal se hace o a través de micro o a través de línea. Pero solamente hay un micro para el cantante. No hay tres micros, uno para P, otro para monitor y otro para unidad móvil. Solamente hay uno. Entonces, tanto los micros como las líneas van a un distribuidor, que es lo que le llamamos el splitter, que es un distribuidor al fin y al cabo, es como una regleta. Yo tengo aquí, esto va a un enchufe y de ese enchufe saco cuatro o cinco. Uno para ti, otro para ti, otro para ella y otro para mí. ¿Vale? Pero todos llevan la misma señal. Por eso, la lista de canales tiene que respetarse como si fuera la Biblia. La lista de canales es la lista de canales y todos tienen que tener el mismo canal por el mismo sitio. ¿Vale? El timbal va por el cuatro, la voz va por el ocho. Pero todos tienen que llevar el mismo. ¿Por qué? Porque si alguno tiene algún problema, se quita ese canal y se pone otro. Pero todos saben que la voz en vez de ser por el ocho, va por el catorce. Pero todo es el mismo, porque si no, ¿dónde está el error? Te puedo volver loco. ¿Vale?